Han pasado meses, ha pasado mucho tiempo desde que subí aquel vídeo de Ultra Hots ¿Qué pasó con el Mix 1? Que os lo traigo por fin hoy ¿Por qué he tardado tanto? Pues porque era caro de narices Ya lo dije en su momento, el Mix 1 de Ultra Hots no sale apenas de Estados Unidos y es muy caro Básicamente te lo puedes encontrar fácil pero pagando 9€ por coche Lo cual es una barbaridad, 70€ por el Mix entero Por suerte, gracias al buen Monster Nash que me recomendó WhatNot Lo encontré todo por 48€ Ergo saliendo a 6€ por pieza Una locura Vamos a abrir ya el paquetito, bienvenidos a un nuevo unboxing Y fijaos que viene ya con regalitos y todo Bueno también venía esta nota de aquí pero sale mi dirección A ver como lo hago para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por ahí, vale, sí, por ahí Bueno aquí pone la dirección mía y toda la información Aquí pone 25$ pero bueno con el envío y todo al final eran 48€ ¿Vale? Y pues nada, Nano Toys que lo vais a tener en WhatNot ¿Vale? Os dejaré el enlace en la descripción de WhatNot de Nano Toys Gracias por tu compra Sigue coleccionando y cazando Yendo de cacería y aquí su firmita Súper chula y ahora vamos a ver porque el paquetito también viene con pegatinas Pegatinas, fijaos, viene aquí con varias pegatinas de castings, de cochez No sé cuáles son todos ¿Vale? No me suenan Pero están chulísimos La verdad Otra por aquí Muy chulo Y este sí que me es el modelo Pero me confundo siempre entre dos No sé si es un Nissan Fair Lady O una Datsun, no sé si 400Z No sé qué Z era Que está también en el Hot Wheels Unleashed 2 de Fast and Furious Pues es que se parecen mucho esos dos modelos A mi parecer Así que, pues nada Vamos a dejarlos por aquí Y vamos a desempaquetar esto Porque fijaos que lo tenemos ya aquí Maravilla, maravilla Con su plástico de burbujas súper bien empaquetado Uff, qué ganas tengo No sabéis lo que es tener que esperar tantos meses para esto Y que por fin haya llegado Igual que la última vez Hay algunos que me voy a quedar Y otros que no ¿De acuerdo? Este por ejemplo En principio no me llama la atención Pero es metal metal Eso es lo bueno Pero en principio no me llama la atención A no ser que se le abra el capó o algo Cosa que no parece Ni las puertas Pero bueno, vamos a verlo detallado Porque no lo voy a abrir Este no lo voy a abrir Voy a abrir solo los que sé que me quiero quedar sí o sí Así que vamos a ir rápidamente viéndolos Y ahora los colocamos Vale, aquí tenemos el Triumph Que este sí que me lo voy a quedar Doradito Súper chulo Vale, este sí que es base plástica Pero es una chulada Todo detallado Como siempre Los ultrajos vienen siempre detallados Con esa pintura Spectra Flame Maravillosa Vamos a sacar más plastiquito de burbujas Eso me va a venir bien a mí para empaquetar cosas En el futuro en caso de que quiera hacerlo Uy, este pesa Este tiene pinta de ser metal metal Y sí Es el AMC Javelin Que este sí que me lo quiero quedar No parece que se le Abra el capó así De buenas a primeras Pero bueno Metal metal este también Y como no tengo ningún ultra hot Así azul de este rollo Bueno, tengo el El Thunderbird El Ford Del Mix 2 Pero bueno, este también me gusta Para quedármelo siendo metal metal Así que este me lo voy a quedar Luego tenemos El STBMV 3.0 SSR Race Car ¿Vale? Este es base plástica Este no me lo voy a quedar Lo más seguro A no ser de nuevo Que tenga una parte móvil Cosa que no parece que vayan a tener estos Mola que tenga las ruedas doradas Han venido en buen estado ¿Vale? La pintura está bien en todos estos No es como el último Mix El Mix 2 Que me salió en una Datsun Un poco en mal estado Vale Y ahora vamos con La Mazda Repu Que creo que no es metal metal Pensaba que iba a ser metal metal No lo es A ver, es un color muy bonito Y no suelo tener yo Camionetas Así De este rollo Y para una que está bonita Puede que me lo plantee O no Este es el que más en duda me tiene Porque El color es muy Muy, muy bonito Vamos ahora con el que Es mi favorito de este lote Que es el Firebird Chulada Metal metal Este también Por cierto Y vamos ya Con los últimos dos También son una chulada El Cafe Racer Que me lo voy a quedar Chulada, chulada No Lo siguiente Por dios de encontrar estos Y el Ford Fermont Que de nuevo Creo que no se le abre el capón Y se le abre nada No debería tener partes móviles No debería Haber problemas Este seguramente se lo dé A un amigo Se acabó No, no viene nada más En la caja Creo No, 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 no Ya tenía las pegatinas Muy chulas Y ahora sí Vamos a ponerlos en orden Vale Aquí tenemos los cuatro primeros De acuerdo Vamos a empezar Con el Number One Ya os digo Si me sobras el dinero Pues obviamente Me los quedaría todos Porque ya que lo tengo Pero no No va a ser así Porque no hay dinero Chicos Vamos a empezar Con el número uno Que es este Pontiac GTO Ya os digo Que no voy a estar 100% seguro De que los vaya a pillar Luego voy a ver Un unboxing en Youtube Porque si alguno tiene algo Que se me escapa Que hace que me lo quiera quedar Este en principio No me lo voy a quedar Vale Está chulo Esta parte de atrás Pero bueno En principio No me lo quedaría yo Vale Vamos a verlo un poquito Los detalles delanteros Los faros están muy chulos Fíjate De nuevo Spectra Flame Metal Metal Este Y sé que que sea metal metal Es algo importante para mí Para quedármelo Pero como este Ya es metal metal Y me lo voy a quedar También es metal metal El Firebird Que es una puta locura Los otros dos Que son metal metal Que son este Y el Fermont No me los voy a quedar Vamos con el Triumph Ahora Y este sí Que me lo voy a quedar Este es metal plástico Pero me parece una chulada Así que ¿Qué os parece? Fíjate Ahí tenemos toda la serie Si le damos caña Con el cutter Vamos allá Vale Ya lo tenemos Abrimos Maravilla Maravilla Uy Que se me caen Vale De nuevo Spectra Flame dorado Por Dios Se enfoca ¿No? Colega Ahí está Maravilloso La verdad que la parte plástica Al interior aún así Se ve bien detallada Vamos con los detalles delanteros Con esos tampos Ese ya sale un poco descentrado Pero bueno Muy chulo Dios Obviamente Esas llamitas rectas Están características De Ultra Hots Sin la capota Este Triumph Detalles traseros La base de plástico Si queréis ver códigos e información Cosa que dudo Pero bueno Ahí lo tenemos Triumph TR6 Es una chulada Lo que brilla Esta mamada Así que bueno Vamos a dejarlo por ahí Que tampoco quiero que se quede Excesivamente largo esto ¿No? Vamos ahora Con el AMC Javelin Del 71 Y es lo que os digo Este A ver Me lo estoy pensando Pero si yo creo que sí No suelo tener este tipo de americanos Es metal metal Este también Pero porque este me parece más atractivo Por el color No suelo pillar castings azules De este rollo Pero en Ultra Hots Queda muy bien Este azul oscuro Con esos ápices de azul Clarito Barra blanco Me parece que queda espectacular Así que pues por tener todos los colores del arco iris ¿No? Vamos a abrirlo Ya lo tenemos Ahí va Ahí va Genial Magnífico Espectacular Hombre Lo que me mola Es que por delante Por la delantera ¿Veis? Que tiene como Que se eleva esta parte De aquí La verdad que eso está chulo ¿Eh? Oh También tiene un split de rollo A lo Formustang Boss No me había dado cuenta Y es lo que os digo Metal metal Pesa lo suyo AMC Javelin AMX Igual El AMX no lo pone aquí ¿Eh? Pero aquí sí Fíjate Chula de delantera Es que es muy parecido Al Formustang Boss Por delante ¿Eh? Y fijaos lo que pone por aquí Ahí pone Javelin Chulísimo Y el otro lado Simétrico Ya lo sabéis Pero bueno Vamos a ver los detalles traseros Sin más Pero están muy chulos Los colores Vamos a ver los interiores Que tiene las ventanas abiertas ¿Eh? Algo a tener en cuenta Aunque este también las tiene Este también tiene las ventanas abiertas Mola Mola Este no El AMV creo que no tiene las ventanas abiertas Pues nada Aquí tenemos el AMC Javelin Ya está Ya está abierto O sea, sé que aún así lo podría vender Pero bueno Ya está abierto Vamos a dejarlo por aquí Me lo voy a quedar Efectivamente Me lo voy a quedar Me parece chulada Y además al ser metal metal Pues eso Si no fuese metal metal No me lo quedaría ¿Eh? He de decir Y ya por último de estos cuatro Tenemos el BMW 3.0 Long name as fuck ¿Vale? Nombre muy largo No me voy a poner a verlo entero Eso por aquí Con las ruedas doradas De nuevo Este tampoco me lo voy a quedar Pero obviamente para enseñarlo aquí El canal Aquí lo tenemos No lo voy a abrir Por eso Porque no me lo voy a quedar Pero tiene su aker Está chulo Es un azul oscuro Pero es más oscuro que este Por eso digo que este tono de azul Sí que me gusta más Pues nada Estos son los cuatro primeros Vamos a los cuatro siguientes Vale Aquí tenemos ya los otros cuatro Y ya tengo 100% decididos Los que me quedo Los cuatro que os he dicho Es decir estos dos Con los otros dos que hemos abierto Y este que viene ahora La Mazda Repu Que ya sabéis que a mí No me gustan nada Las camionetas Pero he pensado Tío A mí no me A mí Yo camionetas nunca pillo Y mucho menos Las Mazda Repu Porque me parecen Horribles Porque me parece una camioneta Súper simple Lo que es El diseño más básico De camioneta Que puede existir Si yo no pillo al final Ninguna camioneta Para mí Es que voy a tener Una colección sin camionetas Y no sé Me gustaría tener alguna Y Pero eso sí Tienen que ser unas chulas Colegas Si no me quedo La de Ultra Hot ¿Cuál me voy a quedar? Así que la Mazda Repu Me la voy a quedar Ojalá fuese también Metal Metal No lo es Pero Leñe Lo dicho Para tener una camioneta Tiene que ser la Ultra Hot Así que Vamos a abrirlo Vale Allá que vamos Esta ha sido un poquito Más complicado de sacar Pero bueno Uy Ahí lo tenemos Mazda Repu Y Dios La verdad es que es precioso El color Este tono Aqua Spectra Flame Aqua Es una locura Lo he dicho Nunca pillo camionetas Mucho menos de este rollo Para tener una Pues me quedo esta Que me parece Muy 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 bonito Yo creo que los Ultra Hot Es la serie Podría ser mi serie favorita actual Lo digo de verdad O sea es que no he visto jamás Ni un Ultra Hot Que me parezca feo De ahí a que sea Crema crema Para quedármelo Pues aún así Me quedo muchos Pero La verdad es que Si no lo consiguiese Vender a otros Porque estos se venden muy fácil Porque son preciosos Es que tienen pintura Spectra Flame Colegas Que son preciosos Aquí tenemos Mazda Repu Pues no tiene muchos detalles Ahí tiene un logo de Hope Wheels Vale Las ruedas son las mismas En todos Excepto estos dos Que las tienen doradas Igual que el BMW de antes Aquí tenemos el detalle Delantero Vale Por aquí es igual Y por atrás Detalles traseros Que simplemente tienen Las luces del freno Y pues aquí podemos ver El interior de la camioneta Los interiores Creo que no tiene las ventanas Si las tiene cerradas Pero vamos Son interiores negros No tiene mucho Aquel Aquí tenemos La maravillosa Mazda Repu Que lo vamos a dejar por ahí Ahora vamos a ir con el Firebird Que este es Mi favorito Absoluto De este mix La verdad Que ya de por si La forma de los Firebirds Me gusta porque acaban en lanza Los lancias por ejemplo También me gustan Me gustan los que acaban puntiagudos Los coches que acaban muy puntiagudos Es el caso de los Firebirds Pero además Con este color rojo Spectra Flame Y dorado Es exquisito Pero lo que más me gusta De los Firebirds Es sin duda El capó Y el Fénix Que tienen Es una belleza Y también El techo Que se mete para adentro En forma de Y Así que la verdad Que los Firebirds Son unos modelos Que me encantan Vale Ya lo tenemos A lo mejor debería haberlo dejado Para el final Ya que es mi favorito Buah Full metal metal Dios Es que espérate Que belleza Dios Cristo Mira esto Uh Dios Que belleza Sabéis que el año pasado A final de año Por diciembre Hago un top 25 De los mejores Hot Wheels De todo el año Estoy viendo que este Fucking Firebird Se va para adentro Yo creo que es Mi ultra hot favorito De este año Más incluso que los del Mix 2 Que también son una puta barbaridad Que locura El Fénix ha salido genial El tampo en este además Buah No podría pedir más No podría pedir más Dios Es posiblemente de mis Hot Wheels Favoritos De toda mi colección Ahora mismo Ahora que lo veo Por fin en persona Es una maravilla Es que no puedo dejar No puedo dejar de mirar el capo Lo siento Es una puta locura el Fénix Y a mi es un El ave Fénix La mitología del ave Fénix El mito Es algo que me encanta Porque mi serie favorita Que son los caballeros Del Zodíaco Pues el Fénix Es algo muy importante Buah Que va Uff También las traseras Muy chulas Y bueno Pues ahí los interiores Que se pueden ver Perfectamente Por la forma Que tiene el techo De abrirse En las puertas ¿No? Metal Metal Ay que rico A ver como Como rueda Por favor Dime que rueda bien Que no tenga ninguna rueda suelta Que es que en el mix 2 Hubo uno Que me salió con rueda suelta Vale este está perfecto No está en perfecto Es que venía muy bien empaquetado Y todo Ya lo habéis visto A ver la panza repu Vale bien Las ruedas le van bien Bueno pues ahora tenemos El Ford Fairmont Que no sé si recordáis A mi amigo Mariano Que salió Por ejemplo En vídeos como Apertura del lote B De 2024 Hace tiempo que no sale En el canal La verdad que salió En un par de lotes Y ya está Pero bueno este coche Básicamente se lo voy a dar A Mariano Está bien metal metal Me dan ganas de abrirlo Y verlo yo La verdad La verdad Y de quedármelo yo Pero me hace más ilusión Que se lo quede Mariano Porque él no tiene nada Así en su colección El verde es su color favorito Este tono de verde Es precioso La verdad Y creo que le va a hacer Mucha ilusión Además siendo metal metal Es que es una joya Y sé que le va a encantar Así que vamos a verlo Desde aquí Me gustan mucho Todos los tampos De Ford De Lightyear O Goodyear Perdón Lightyear Como es Lightyear Digo No Goodyear Luego de Hot Wheels El 81 de carreras Por adelante No tenemos Este es el que menos detallado A lo mejor tiene El detallado menos chulo Pero bueno Tiene ahí la parrilla Igualmente Por arriba Tiene el 81 Que pone ahí Ultra Hots Por aquí también Ultra Hots Y la trasera Con esos faros Del freno Yo sé que le va a encantar Mariano Sé que le va a encantar Ahí con el tampo De Goodyear También Por otro lado También Goodyear Ya lo verá él Cuando lo habrá Más detallado Y por último Vamos con el Volkswagen Gaffer Racer Un modelo que me parece Muy curioso Muy extravagante Y una especie De Beetle Acorazado O sea Es que es una especie De Beetle Acorazado Lo cual me encanta Y en este amarillo Spectra Flame amarillo Que parece más bien Dorado Es una delicia Encima con las ruedas Doradas también Es que es full dorado Llega a tener La base también Dorada Y flipas Sería ya Vamos Una locura visual Vamos a abrirlo Vale Que este es el último Bien ya lo tenemos Uy que ganas Este podría ser Mi segundo favorito Uy Si yo creo que si Buah chulada Es que de verdad No me canso De estos Ultra Hots Tengo unas ganas De que se empiecen a ver Y filtren imágenes De los Ultra Hots De 2025 No os hacéis una idea Uy Chulada De Cafe Racer Detalles delanteros Con esa ahí Que no sé si será Para poner Algo de un motor O la gasolina Incluso Bueno faros Tampos Lodo de Volkswagen El tampo Por ahí Todo lo que son Las llamas de Ultra Hots Aquí son pocas Este no tiene tantas llamas De Ultra Hots La tienen por el culo Y por arriba Vale Por esta parte aquí Es la parte que parece Sobre todo el Beetle Vamos Si es que con esta parte trasera Y estas ventanillas de atrás Es que parece A full un Beetle Vale Me encanta Me encanta Bueno base plástico Y todo eso Vale para que lo veáis Cafe Racer Y todo este alerón Que es una locura Es lo que hace Que el Cafe Racer Sea el Cafe Racer Con el logo de Hot Wheels Y Uff Los dos tubos de escape Saliendo por aquí Que son una puta locura Y también en dorado Tenemos este escape Bueno esta parte de aquí Que no sé lo que es Pero bueno Esa parte de atrás Eso que sobresale También en dorado Queda espectacular La verdad es que es una locura Este Volkswagen Cafe Racer No podría pedir más De este Beetle Acorazado La verdad Y encima en dorado Como buen español Como no Me va a encantar Pues señoras y señores Con este plano final Donde posicionamos Al Firebird Al Firebird Si claro que si Que bien pronuncias inglés Si van Al Firebird En el medio Me despido AMC Javelin Cafe Racer Firebird Triumph Mazda Repu Maravilla Y con estos tres Que ya los tengo Apalabrados Al menos dos de ellos Este que va a ir para Mariano Este ya lo tengo decidido Va a ir para Monster Nash Y este que voy a ver Si va para Chiki Todos Son Creadores De contenido Que han salido Aquí en el canal Tanto Monster Nash Como Chiki Que es también coleccionista Y bueno fue el que me regaló El El DeLorean De Yada De Regreso al Futuro Que fue el único No Hot Wheels Que tengo en mi colección Así que este seguramente Vaya para él O si no Porque todavía me tiene que confirmar Que no lo tiene En caso de que no lo quiera Pues ya está Se lo doy a otra persona Que seguro que lo querrá No me va a costar nada Deshacerme de Ultra Hot Vamos Que belleza Es que como resplandece Adiós 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 Adiós